¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es necesario encrespar con rimel tus pestañas Para darle otra curva a la luna Las bañas de las olas son pestañas que siempre encrespan al mar Tal vez sea necesario que te pinte yo las uñas Así sabrás de quién son estas manos Que bañan tu silueta, empapada en aceites de cristal Tal como el cosmos de tu rostro que dejas el maquillado Por relámpagos nocturnos con un tono capilar Que depende del polvo estelar Largo alucina en tu cintura un tatuaje impregnado De mis besos con locuras que vacía en la ciudad Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar Y que luego se me pierden en el mar